Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Y gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Nuestro tema del día de hoy será la gestión de presupuestos y tengo el gusto de ser su presentadora. Bueno, pues vamos a iniciar. Si en el transcurso de la sesión van presentando dudas, alguna inquietud, pueden depositar sus comentarios en el chat de la webinar y con gusto al final estaremos comentando y contestando las preguntas. Muy bien. Pues vamos a comenzar. El objetivo de nuestra sesión, como ya lo comentamos, pues es dar a conocer la funcionalidad del módulo de presupuestos. Será conocer el alcance, la gestión para el seguimiento de los ingresos y los egresos de la empresa. Para nuestra agenda del día de hoy, revisaremos en qué consiste la gestión del presupuesto. Revisaremos también la parametrización inicial, es decir, lo que necesitamos tener en cuenta dentro de nuestro sistema de Business One para tener este flujo, ¿no? ¿Qué tenemos que dar de alta nuevamente? Perdón, ¿ven la presentación o todavía no ven que se mueva? Ahí ya vemos, ya podemos ver ahí la agenda. Gracias. Ya se ve perfecto. Muchas gracias, Jen. Listo. Como les comentaba, pues bueno, básicamente veremos las parametrizaciones iniciales, lo que necesitamos definir previamente en el sistema para comenzar a ocupar la funcionalidad. Revisaremos también los reportes del sistema que tiene por defecto y la manera en cómo podemos consultarlos, la información, los criterios, etc. Revisaremos también las plantillas de data transfer, daremos algunas sugerencias, revisaremos un ejercicio práctico. También compartiremos información de referencia, algunas notas app que serán de utilidad en activación de esta funcionalidad. Y tendremos la sección de preguntas anteriormente mencionada. Listo. Pues básicamente la finalidad de los presupuestos es brindar una previsión de los ingresos y los gastos, es decir, generar un modelo de cómo puede desarrollarse en nuestro negocio si se adaptan estrategias, eventos y planes determinados. De esta forma, la actividad financiera real de la empresa se puede comparar con la previsión. Dentro de SAP Business One, un presupuesto se basa en los datos introducidos que especifican el importe máximo que se puede asignar a una cuenta de mayor determinada. En pantalla estamos viendo algunos beneficios de esta funcionalidad, los cuales, como ya comentamos, es que es una ayuda para gestionar y controlar los gastos dentro de la empresa. Es posible configurar los presupuestos de manera automática y con base en esta configuración, pues también es posible bloquear la creación de transacciones para las cuentas de mayor que superen el límite del presupuesto. Para dar inicio a las parametrizaciones, situemos un caso de ejemplo. En este escenario, Karen del Departamento de Finanzas de la empresa OS Computers comenta que en los años anteriores, el ejercicio finalizó con más gastos de los que estaban previstos al inicio de año. La empresa OS Computers desea prever los gastos en los que se va a incurrir para lograr tener mayor control en los gastos del negocio. Adicionalmente, Karen requiere llevar el presupuesto por centro de costo y apoyarse de un informe para revisar el presupuesto contra las contabilizaciones realizadas. Una vez identificada esta necesidad de negocio, nos trasladaremos a el flujo dentro del sistema. Entonces, básicamente comentamos que Business One permite la administración sobre las finanzas de una manera integrada y esto contempla los presupuestos. Para ello, existen algunos requisitos para el uso de esta función en SAP Business One. Esos requisitos son tener cuentas de resultados configuradas para llevar el control de los presupuestos, activar la gestión del presupuesto en las parametrizaciones generales y definir centros de costos o de proyectos si es que aplica. En pantalla estamos viendo este flujo o el proceso de parametrización inicial, que son básicamente los pasos a seguir. Sí. Perdón que te interrumpa. Fíjate, en pantalla estamos viendo la agenda. Ahí ya podemos ver ahora sí la parametrización inicial. Gracias. Gracias. Se canjuela un poquito. Sí. Ok. Gracias. Listo. Pues bueno, les comentaba que básicamente este es el flujo de la parametrización inicial. El primer paso es iniciar la funcionalidad de presupuesto dentro del sistema. Una vez inicializado, lo siguiente será definir las cuentas que son relevantes para el presupuesto. El tercer paso será definir los métodos de distribución que sean aplicables a nuestro presupuesto. El cuarto paso será definir los escenarios de presupuesto. El quinto paso, una vez trabajado lo anterior, será definir los importes del presupuesto con sus distintos métodos de definición. Y una vez completado lo anterior, pues bueno, ya será como tal el inicio de la operación de esta funcionalidad y la consulta de los informes. Bien, primer paso es iniciar la funcionalidad del presupuesto. Básicamente, hay que dirigirse a la ruta gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales, pestaña presupuesto y el apartado inicialización de presupuesto. Si nuestras bases de datos no tienen activo este check, una vez que lo iniciemos, se desplegará la información que vemos en pantalla respecto a las acciones que podemos definir cuando una contabilización está por desviarse del presupuesto. El sistema nos propone las siguientes acciones. La primera es bloquear desviación del presupuesto y tal cual el nombre lo indica, pues el sistema no permite generar o contabilizar un documento que se está desviando de nuestro monto definido. La segunda acción es enviar un mensaje de advertencia. El sistema nos enviará un mensaje de alerta y comunicará al usuario que se está desviando del presupuesto asignado y dependiendo de la autorización general que tenga el usuario podrá confirmar esta desviación o si no tiene autorización, pues bueno, estará detenido hasta que algún encargado responsable pueda confirmar o hacer la modificación correspondiente. La tercera acción, pues es sin mensaje de advertencia, quiere decir que el sistema sí nos va a permitir registrar todos los movimientos y contabilizaciones dentro de SAP, pero no nos va a enviar ninguna notificación, ningún bloqueo para el usuario sería transparente. Una vez que tengamos la acción a seguir, pues bueno, también tenemos la opción de indicarle al sistema si queremos un presupuesto que sea anual o bien un presupuesto mensual. Y básicamente tendremos los documentos para los que estará aplicando esta validación del presupuesto. tenemos la solicitud de compra donde se realiza la validación sobre todas las solicitudes abiertas más la actual. También hace la validación a nivel de pedidos que estamos hablando básicamente de las órdenes de compra y lo mismo, realiza la validación sobre todas las órdenes de compra abiertas más la actual. En pedidos de entrada de mercancía hace exactamente la misma validación y finalmente la casilla de finanzas pues hace la validación sobre todas las contabilizaciones en el sistema, ¿no? Hablando, por ejemplo, facturas de proveedor, notas de crédito, etcétera. Una vez que tengamos definidas las acciones que se requieran realizar en el sistema respecto a la validación, pues bueno, supongamos que si se define que nos envíe únicamente un mensaje de advertencia, estaremos viendo esta imagen, ¿no? Como se muestra en pantalla, alertando al usuario de que está a punto de superar el presupuesto mensual previsto. Y en este punto el usuario podrá elegir la opción entre continuar con su proceso si tiene el permiso correspondiente, el sistema permite crear el documento. Si no lo tiene, pues bueno, no quedará otra opción más que cancelar y revisar internamente que procede con ese documento. Si seleccionamos la opción bloquear desviación al exceder el límite del presupuesto, no aparece ningún mensaje de alerta, pero sí un cintillo en rojo en la parte inferior de nuestro Business One indicando que, bueno, se está superando el monto del presupuesto previsto, nos va a indicar el código de cuenta y el monto, ¿de acuerdo? Entonces, no podríamos continuar con la acción siguiente. Ahora, estamos observando en pantalla la ventana de autorizaciones. Como les comentaba, en la validación de la desviación del presupuesto, es posible asignar una autorización ya sea directamente a nuestro usuario, en este caso tenemos Alex Torres, o bien a un grupo determinado de usuarios, si los tenemos quizás clasificados por algún departamento. Entonces, desde el módulo de gestión, inicialización del sistema, autorizaciones, autorizaciones generales, podemos ver este apartado que corresponde a la definición del presupuesto y es posible asignar una autorización, ya sea a que modifique o dé de alta métodos de distribución de presupuesto, a que genere un nuevo escenario de presupuesto o bien a que confirme o no esta desviación de presupuesto. Entonces, de las parametrizaciones generales, esto es lo que hay que tener en consideración al momento de estar configurando la funcionalidad. Una vez que ya hicimos o indicamos las parametrizaciones requeridas para trabajar con la funcionalidad y actualizamos la ventana de parametrizaciones generales, el sistema nos enviará un mensaje indicando lo siguiente, que si deseamos marcar todas las cuentas de pérdidas y ganancias como cuentas presupuestarias. Si confirmamos este mensaje, automáticamente todas las cuentas que estén dentro de este rubro de pérdidas y ganancias serán seleccionadas como relevantes para el presupuesto. Adicionalmente, si nosotros por llevar un mejor control quisiéramos que se contemple otra cuenta relevante para el presupuesto pero no cae, por ejemplo, en este rubro, podemos también hacerlo directamente desde la ventana plan de cuentas, donde damos de alta todas nuestras cuentas contables. Seleccionamos la cuenta en cuestión y nos vamos al botón de info detallado. en este botón al presionarlo se abrirá una nueva ventana dentro del sistema y podremos seleccionar la casilla relevante para el presupuesto. A continuación, veremos cómo realizar esta selección dentro del sistema. Básicamente, una vez que estamos dentro de SAP, pues bueno, nos dirigimos al módulo de finanzas, damos un clic, nos vamos a nuestro catálogo contable o plan de cuentas, buscamos la cuenta contable de la que se requiera activar el presupuesto o que sea relevante para presupuesto. En este caso, vamos a seleccionar la cuenta gastos de nómina y posteriormente nos vamos al botón de info detallada. Está en la parte inferior una nueva ventana de info detallada de la cuenta de mayor y en la parte inferior veremos la casilla relevante para el presupuesto. Podemos seleccionar la casilla, actualizamos la ventana y listo, tenemos nuestra cuenta marcada. Si hacemos la validación, pues vemos que el cambio se guardó y de esta manera podemos definir la cuenta manualmente. Ahora, una vez que ya tengamos definidas nuestras cuentas que son relevantes para el presupuesto, el siguiente paso es definir los métodos de distribución. Los métodos los encuentran de la misma manera en el módulo de finanzas, en la ruta definición del presupuesto, métodos de distribución de presupuesto. Por defecto, Business One ofrece la opción de tres métodos de distribución, los cuales vemos en la pantalla. Sin embargo, el usuario que tenga todas las autorizaciones para generar nuevos métodos de distribución también puede crear uno con base en las necesidades de la empresa y dependiendo, por ejemplo, puede ser alguna tendencia, algo que sea propio de acuerdo a la operación de la empresa. como les comentaba, por defecto son tres métodos de distribución, los cuales son el primero es el método igual, lo que quiere decir que reparte el monto del presupuesto por igual a cada mes que tengamos definido. Posteriormente viene el orden ascendente, entonces parte de un monto menor y al último mes del año le está asignando el monto mayor, así es como estaría el comportamiento. En el tercer método de distribución que son series descendentes es al contrario que el anterior, al primer mes el factor que tiene asignado es el más alto y como avanzan conforme avanzan los meses pues bueno este factor viene disminuyendo y deja el menor factor al último mes del año, ¿de acuerdo? Entonces estos son los métodos que trae por defecto el sistema. Una vez que ya tengamos lista este método de distribución por el cual decidamos irnos, pues bueno pasaremos a los escenarios de presupuesto y antes de continuar quiero hacer una aclaración, los métodos de definición de distribución del presupuesto únicamente son relevantes si nosotros seleccionamos la opción mensual, ¿de acuerdo? Por eso viene todos los meses del año, viene indicado el factor y tenemos la manera en cómo se estará distribuyendo, pero si seleccionamos la opción de presupuesto anual, pues realmente estos métodos son irrelevantes ya que tendremos ahí nuestro monto de presupuesto asignado y dependiendo de las contabilizaciones que se vayan generando es como se irá acumulando, de acuerdo, entonces no está restringido a cierto monto para cierto mes, esa es la diferencia entre parametrizar un presupuesto que se lleve anual o un presupuesto mensual, dependiendo de esta parametrización son los métodos. Y bueno, ahora sí, en los escenarios de presupuesto, de la misma manera se dan de alta en el módulo de finanzas, definición del presupuesto, escenarios de presupuesto. En esta ventana es posible seleccionar el ejercicio para el cual deseamos agregar el presupuesto, también podemos consultar presupuestos de años anteriores y por defecto el sistema va a trabajar con un presupuesto principal. Este presupuesto no podemos cambiar su porcentaje inicial, tampoco podemos cambiar el método en el que está basado, es decir, se basa en el mismo. Lo que sí podríamos cambiar es quizás el nombre o la descripción de este escenario y para agregar nuevos escenarios de presupuesto tenemos las siguientes opciones. Una es utilizando control más y esta combinación de teclas y se agrega una nueva línea dentro de la ventana escenarios de presupuesto. O bien damos clic derecho sobre el numeral de nuestra línea y seleccionando la opción añadir líneas también nos añade una nueva partida dentro de la ventana. Y bueno básicamente esta es una de las bondades al manejar escenarios de presupuesto porque tenemos el presupuesto principal pero también es posible generar otro tipo de escenarios quizás quisiéramos revisar o analizar internamente cómo sería el escenario optimista donde todo se cumplió correctamente no tuvimos desviaciones y todo estuvo gestionado de la manera pues ideal o bien quizás quisiéramos comparar contra un escenario pesimista donde tuvimos todas las desviaciones y podamos hacer con profundidad este tipo de análisis entender qué es lo que está sucediendo en el negocio si la definición es clara si nos hace falta algo que nos esté ahí pues pegando quizás en la operación de la definición del presupuesto entonces una de estas bondades son los distintos escenarios lo que sí es importante aclarar es que podríamos tener tantos escenarios requiramos con la finalidad de hacer un análisis pero la la validación de desviaciones los bloqueos y todo lo que tiene por defecto el sistema lo va a trabajar únicamente con el presupuesto principal es por eso que no podemos pues cambiarlo en la definición de acuerdo más adelante veremos por ahí algunos ejercicios y en los informes estaríamos visualizando pues este comparativo del presupuesto contra lo real entonces a continuación veremos un breve ejercicio para dar de alta un nuevo escenario en el presupuesto todo esto lo seguimos trabajando en el módulo de finanzas en el apartado definición del presupuesto tenemos escenarios de presupuesto al dar un clic se abre la ventana y es la misma que les estaba mostrando en pantalla donde visualizamos el ejercicio en curso el nombre del presupuesto la base si queremos a lo mejor en el caso del escenario optimista pues está basado en el presupuesto principal podemos asignar en el caso del presupuesto optimista un porcentaje inicial y también será posible definir por ejemplo métodos de redondeo dentro de este presupuesto en el caso del principal como lo comentaba únicamente es la descripción lo que podemos modificar lo demás no se se alcancen a distinguir pero está inhabilitado para su modificación en los métodos de redondeo pues la opción por defecto es sin redondeo sin embargo tenemos estas otras opciones para manejar el tema de los importes entonces básicamente se debe a la variación si manejamos quizás cifras con decimales y demás entonces esto nos puede ayudar para hacer el ajuste en los montos que estamos definiendo y bueno aquí la primera opción es clic derecho en el numeral vamos a seleccionar añadir línea y nos habilita una tercera línea o tercer registro entonces estamos definiendo un nuevo presupuesto le estamos llamando presupuesto webinar y en este caso lo estamos basando también en el presupuesto principal asignamos un porcentaje inicial el cual dependiendo de lo que quisiéramos evaluar o analizar podemos asignar el porcentaje requerido y bueno ya aquí actualizando la ventana ya agregamos un nuevo registro también es posible copiar escenarios de presupuesto que quiere decir hablando de la misma base de datos tenemos la base de datos original que es la demo mx y la base de datos destino que sigue siendo nuestra misma base de datos demo mx esto nos sirve para agilizar también la creación del presupuesto si ya tenemos previamente definido uno y quisiéramos quizás optimizar tiempos no tomar de referencia los montos que se definieron anteriormente para las cuentas contables lo podemos hacer desde este escenario podemos elegir el escenario original podemos elegir el escenario destino al cual se requiere realizar la copia y de esta manera ejecutamos esa copia entonces es una opción dentro del sistema para trabajar con los escenarios de presupuesto y en el caso que tuviéramos quizás alguna otra base de datos o muchas bases de datos productivas y que a lo mejor en una nueva empresa se fuera a inicializar también tendríamos el botón de importar escenario en mi ejercicio práctico ahora ocupé la combinación de teclas control más y me agrega una nueva línea ahora este nuevo presupuesto le estoy llamando test y si lo cambio por ejemplo a que esté basado en algún otro presupuesto previamente generado puedo modificar el porcentaje inicial esta columna solo se me habilita si lo estoy basando en otro escenario previamente generado también es posible asignar una norma de reparto por defecto a todas las cuentas contables que estén en este escenario de presupuesto nada más como observación le asigna el mismo código si requiero que se habiliten códigos distintos de normas de reparto pues tendría que realizarlo ya sea vía data transfer o modificarlo directamente en la ventana de definición del presupuesto mismo caso para el proyecto asigna uno por defecto y se replica en todas las cuentas que tenga dadas de alta para mi escenario y bueno recapitulando un poquito dentro del proceso que estamos revisando una vez que hayamos inicializado el presupuesto asignado las cuentas contables o relevantes una vez que se fije el método de distribución y se genere el escenario de presupuesto finalmente requerimos definir o asignar los importes al presupuesto esto lo haremos de la misma manera en nuestro módulo de finanzas definición del presupuesto y en la definición del escenario del presupuesto en esta ventana podemos seleccionar el escenario creado anteriormente inclusive podemos seleccionar escenarios anteriores para hacer alguna consulta pero básicamente esta ventana es con la que estaremos trabajando mayormente dentro de esta ventana de definición de escenarios esto es lo que estaríamos visualizando es decir vamos a ver todas nuestras cuentas relevantes para presupuesto vamos a ver su descripción si fuera el caso la cuenta superior que es una cuenta padre que está asociada a las cuentas activas que vemos en pantalla será posible definir también algún factor algún porcentaje respecto a esa cuenta veremos también la columna de los distintos métodos de distribución y finalmente los montos definidos para las cuentas que serán relevantes para el presupuesto en la misma ventana en la parte derecha pues vemos también en el caso que llevemos o tengamos activa la funcionalidad de contabilidad de costos pues bueno veremos estas columnas referentes a códigos de normas de repartos se verá la información de la descripción o el nombre de esta norma de reparto y podemos asignar por cuenta contable una norma de reparto específica de acuerdo entonces si se ocupan por ejemplo también dimensiones con nuestros centros de costo también es posible asociar la cuenta contable a cada una de esas dimensiones por defecto la dimensión 1 serán el código del centro de costo o la norma de reparto y se asignará a nuestra cuenta contable es importante mencionar que aunque estemos asignando o definiendo códigos de normas de reparto a nuestra cuenta contable pues bueno nuevamente el sistema hace la validación del bloqueo o la desviación del presupuesto sobre nuestra cuenta contable la cuenta contable es la que rige todo el proceso en la parte de presupuestos y se preguntarán entonces cuál es el alcance de asociar centros de costo a las cuentas contables pues básicamente es poder visualizar la información en el informe de presupuesto contra contabilidad de costos sirve más para temas o fines de análisis de consulta poder tomar decisiones etcétera entonces básicamente la definición o la asignación es más un tema de análisis y bueno a continuación vamos a ver dentro de Business One cómo trabajar con esta ventana de definición del escenario de presupuesto en esta ventana podemos seleccionar el escenario con el que vamos a estar trabajando la actualización si yo doy un clic en el apartado de escenario veo la lista de todos los que tengo generados dentro de Business One también podemos visualizar todas las cuentas para fines de este ejercicio yo solamente estoy tomando las de gastos para que sea más ágil la revisión y la demostración entonces tengo mis cuentas de gastos podemos ver aquí que ya tienen su su monto asignado de presupuesto como ya lo comentamos lo que visualizamos en esta ventana pues es el código de la cuenta la descripción la parte de cuenta superior si es que tenemos una cuenta padre porcentaje el método de distribución asignado en este caso pues el estándar es un método igual de acuerdo y también pues bueno podemos ver los distintos métodos de hecho si para una cuenta en particular es requerido llevar un método de distribución diferente bueno desde esta ventana podemos también hacer ese cambio o modificación y también podemos modificar manualmente los montos que vemos aquí definidos del presupuesto esta modificación pues la haría el usuario que lleve el control de estos montos entonces en mi ejercicio yo por ejemplo estoy modificando la cantidad que tenía asignada entonces haré la modificación correspondiente de 5000 ahora está en 8000 y actualizo actualizo la ventana y confirmo los mensajes y de esta manera quedó actualizado este monto de manera manual en la columna del débito el método de distribución no cambia porque lo sigue dejando igual para todos los meses ahora otra de las funcionalidades que puedo realizar es un clic derecho copiar tabla y posteriormente abro un archivo en Excel con un clic derecho y pegar me copia toda la información que tengo en mi tabla de Business One veo por ejemplo las columnas las cabeceras de la tabla que estaba consultando entonces esta es otra manera en la que podemos estar modificando en lugar de irnos cuenta por cuenta por ejemplo si yo quiero añadir un monto de presupuesto a mi cuenta de gas lo que estoy haciendo es copiar y pegar el valor de una cuenta que si tiene un monto definido estoy respetando exactamente el mismo formato para no tener ningún tema con la actualización desde Excel el formato es con coma el código de la moneda en este caso es MXP y voy a replicar lo mismo para mi cuenta de otros gastos administrativos de acuerdo entonces en mi SAP estas dos cuentas no tenían un monto aquí se las estoy asignando para regresar esta información al sistema la copio tal cual lo tengo no elimino columnas no agrego algo adicional y de esta manera me estoy regresando la información a mi Business One doy un clic derecho sobre la columna de débito me aparecerá un mensaje preguntando que si los contenidos seleccionados incluyen la cabecera le digo que sí porque no borré nada y de esta manera el sistema me hace la actualización con base en los montos que yo agregué por ahí me aparece una confirmación de importado con éxito no me dio ningún error porque respeté los formatos nuevamente no borré nada adicional solo agregué mismos montos me deja el mismo método de distribución ahora es en mi cuenta de gas el monto que yo estaba actualizando vemos cómo está la distribución igual para todos los meses y también me hace lo mismo con mi cuenta de otros gastos administrativos si abro el detalle pues bueno veo que está repartido equitativamente para todos los meses del año ¿de acuerdo? entonces esta es otra manera de trabajar o dar mantenimiento a esta ventana de los escenarios de presupuesto actualizando la información vía Excel y ahora vamos a ver cómo se puede agregar un centro de costos de manera manual en la misma ventana seleccionamos por ejemplo la cuenta a la que lo queramos añadir y con un clic derecho sobre el numeral seleccionamos la opción agregar centro de costos nos va a aparecer la lista de los que tenemos ya previamente generados en el sistema en este caso estoy asignando el de soporte a mi cuenta de gastos de teléfono y como solo quiero de momento asignar este centro de costo a la cuenta contable pues bueno para fines del ejercicio me voy a copiar todo el monto que tengo asignado a mi centro de costo y una vez que lo copio pues bueno actualizo la información confirmo los mensajes de sistema en este caso me está indicando que mi cuenta ya tiene contabilizaciones previas y me pregunta si deseo restablecer los acumuladores de cuentas ¿qué significa esto? si yo le digo que sí a partir de este momento que estoy definiendo este monto para las futuras transacciones bueno es la manera en como me las va a ir contabilizando y haciendo la validación del desvío del presupuesto ¿de acuerdo? si le digo o confirmo que haga ese restablecimiento si le digo que no entonces no me restablece nada y pues bueno básicamente me estará llevando las contabilizaciones que se tengan en el sistema entonces son como las distintas alternativas que se tienen para este manejo en dado caso que estemos asignando un monto de presupuesto a la cuenta contable son las distintas acciones para mi ejercicio pues bueno voy a confirmar la acción y con eso se actualiza la ventana escenarios de presupuesto y bueno una vez que ya vimos cómo definir los importes que vimos cómo definir los centros de costo cómo puedo actualizar ocupando la funcionalidad importar desde Excel ahora es posible dentro de la misma ventana cambiar hacer cambios en la asignación de los montos de presupuesto que tengo por mes y para ello vamos a revisar lo siguiente partiendo partiendo de la misma ventana tengo por ejemplo mi cuenta de gastos de nómina y vemos que tengo por defecto definido la método de distribución igual de acuerdo entonces vamos a ver cómo hacer cambios doy doble clic sobre la línea de la cuenta contable que deseo modificar y una vez que dé doble clic pues bueno me abrirá esta ventana de detalles de ampliación aquí como el método es igual pues para cada mes vemos de manera equitativa cómo están repartidos los importes pero supongamos que por necesidad del negocio es necesario editar este monto por ejemplo para el mes de junio y ahora requiero o le asigno un monto superior al que tiene definido por defecto quizás para mí septiembre no sea relevante que esta cuenta tenga asignada un tope con el con el monto del presupuesto vemos en la parte inferior que el sistema me va llevando ahí el conteo de los ajustes que estoy realizando que es la cantidad pendiente para reconciliar con base en lo que tengo asignado a cada mes para hacer el ajuste únicamente selecciono el botón actualizar diferencias como se alcanza a observar me hizo los ajustes correspondientes sobre los meses modificados y me incorporó por ejemplo lo que quité de septiembre me lo agregó para el mes de diciembre de esta manera cuando confirmo los cambios y le doy clic en el botón de actualizar ahora observe que el método de distribución cambió ya no tengo igual por estos ajustes manuales que hice ahora me lo cambia a un método de distribución manual entonces de esta manera también en el caso que lleve presupuestos por mes pues bueno el responsable o el encargado de gestionar esta parte puede venir y hacer las modificaciones correspondientes y una vez que ya definimos los importes ahora sí cuál sería la interacción de esta funcionalidad con el usuario final en las contabilizaciones del día a día que es lo que estaría pues revisando para ello regresamos a nuestro sistema SAP Business One y esta vez para nuestro ejercicio vamos a trabajar con la cuenta gastos de viaje pasajes entonces voy a copiar el número de cuenta voy a anotar por aquí o tener presente que el monto asignado es un tope de 80 mil pesos y ahora voy a hacer una contabilización dentro del sistema en este caso es una factura de proveedores la contabilización la hacemos de manera habitual es decir seleccionamos nuestro proveedor asignamos fechas en este caso trabajaremos con una factura de tipo servicio colocamos una breve descripción de nuestro documento colocamos la cuenta aparece también ahí el código de la norma de reparto asignada y para fines del ejercicio voy a colocar un monto superior al presupuestado en este caso hablamos de 90 mil pesos de acuerdo no ingreso otra información adicional antes de darle crear voy a validar cómo quedó la parametrización inicial en este caso tengo aquí que me mande un mensaje de advertencia entonces qué es lo que sucede cuando regreso a mi documento y le doy un clic en crear me aparece el mensaje de siempre que no puede modificarse tras la creación y aquí entra la validación del presupuesto el sistema me está indicando que estoy a punto de superar el presupuesto previsto para la cuenta que estamos trabajando me aparece el monto y me está advirtiendo en este punto tengo dos maneras de proceder darle continuar o cancelar el documento dependiendo de la autorización que básicamente mi usuario tiene todos porque estoy con manager entonces confirmé el mensaje y pude crear correctamente el documento sin embargo obviamente pues esto a nivel de reportes me estará pues mostrando esta desviación del presupuesto asignado y ahora regresamos a la ventana de parametrizaciones generales supongamos que ahora no tengo activa la opción de mensaje de advertencia ahora quiero que me bloquee la generación de esos documentos porque me está saliendo esta generación de documentos en mis informes de presupuesto entonces el usuario final viene captura su documento como siempre coloca el código la fecha una factura de servicio en este caso una breve descripción su cuenta coloca un monto mayor al permitido que tenemos ya previamente definido y ahora observamos lo siguiente cuando da un clic en el botón agregar ahora me aparece un bloqueo este cintillo en rojo me está especificando que estoy superando el monto del presupuesto y no puedo continuar con esta acción con todo y que sea manager con todo y que tenga todos los permisos entonces esta es la distinción entre una parametrización y la otra ahora en el inicio de operaciones pues básicamente eso sería con el tema de generación de los documentos dependiendo de la parametrización es lo que el sistema me va a estar arrojando o informando y bueno ahora ya con fines de análisis cuáles son los reportes que trae de manera estándar presupuestos Business One ofrece la oportunidad de ejecutar estos informes de manera automática y se pueden analizar comparar los importes reales contra lo presupuestado estos reportes pues nos apoyan en el seguimiento y control de los presupuestos y como ya lo habíamos comentado al inicio pues bueno puede ser gestionado por centro de costos o por proyecto en caso de que se tenga esta parametrización activa y puede ser obtenido de manera anual de manera trimestral o de manera mensual de acuerdo vamos a hacer un ejercicio dentro de Business One regreso a mi apartado de finanzas informes financieros informe de presupuesto y selecciono el primer informe presupuesto en la ventana que me aparece pues bueno observo varios criterios de búsqueda los cuales puedo definir con base en lo que requiera consultar me aparecen todas mis cuentas del catálogo puedo asignar la vista de este informe como ya lo comentaba de manera anual trimestral mensual puedo asignar un rango de fechas que requiero consultar puedo seleccionar el escenario principal del presupuesto o alguno de los otros escenarios que añadí previamente como para hacer un comparativo de cómo va mi escenario contra lo definido finalmente doy clic en ejecutar y me sale aquí para mi cuenta lo que tengo presupuestado el monto real que es con base en todas las contabilizaciones realizadas en el sistema puedo ampliar el detalle de este informe abrirlo quizás a un nivel 5 para no solamente ver las cuentas títulos sino también las activas y estar observando en este informe del presupuesto pues cómo vamos con base en la definición asignada por ejemplo aquí sale el movimiento que acabamos de realizar de los 80 mil tengo ahí el monto de lo real y me calcula en la tercera columna la diferencia respecto a lo que tengo presupuestado y pues esto a mí me permite analizar y tomar ciertas decisiones para la operación de la empresa también es posible visualizarlo de manera gráfica aquí nos da un comportamiento de cómo va nuestra definición del presupuesto contra lo real entonces pues para mí esto sería un indicador de que es necesario realizar cambios por qué se están dando estas desviaciones y hacer los ajustes correspondientes como todos los informes del sistema puedo imprimir la información que estamos viendo quizás para llevarlo a alguna junta a revisar cifras me da la opción de imprimir o no el gráfico y esta es la vista del informe que tengo dentro del sistema ¿de acuerdo? entonces esto también se puede exportar a un Excel se puede exportar a un PDF y esta es la manera en cómo se estará visualizando otro de los informes que trae el sistema es la parte de presupuesto para balance básicamente nos va a mostrar de las cuentas de balance si es que definimos un monto de presupuesto y vaya que sean también relevantes para presupuesto pues bueno nos va a mostrar el mismo comportamiento ¿no? que el informe anterior vamos a ver el monto que tenemos presupuestado y compararlo contra las contabilizaciones en nuestro sistema dentro de la misma carpeta de informes de presupuesto vamos a ver este informe de presupuesto de balance podemos seleccionar el del año en curso o quizás el de años anteriores para tener ahí un comparativo podemos seleccionar entre las distintas fechas cambiar el rango de fechas cambiar también la selección del escenario que quisiéramos consultar para este ejercicio dejaremos el escenario del presupuesto principal también podemos cambiar la visualización si requerimos anual trimestral o mensual y bueno todos los criterios que ya conocemos de los informes financieros de Business One vamos a ejecutar este informe y como les comentaba si para la definición de presupuestos incluimos nuestras cuentas de balance es decir activos pasivos capital pues bueno estaríamos viendo aquí el comparativo de lo que tenemos realmente presupuestado contra las contabilizaciones que llevamos a lo largo del sistema y podríamos tener una diferencia en los distintos montos y mostrado también en un porcentaje que nos permita aquí tener alguna consideración o alguna toma de decisiones efectiva al igual que los otros informes pues es posible exportarlo a Excel exportarlo a PDF y tener la vista previa de este informe entonces esto es lo que veríamos para el informe de balance otro de los informes que son importantes para el presupuesto es el informe presupuesto para las cuentas de pérdidas y ganancias es posible apoyarse en este reporte en donde el usuario tiene la posibilidad de obtener de cada uno de los escenarios de A2 de alta y es lo mismo ¿no? se puede generar de manera anual de manera trimestral o de manera mensual se puede manejar por proyecto centro de costo ¿no? puede ser ese filtro que podamos igual seleccionar y se puede obtener a nivel de las diferentes cuentas contables entonces ¿cómo se visualiza esto dentro del sistema? en el mismo apartado de informes de presupuesto tengo este informe para las cuentas de pérdida y ganancia igual que el anterior puedo seleccionar los distintos periodos contables para fines del ejercicio dejaré el periodo en curso puedo seleccionar también entre los distintos tipos de fecha ¿no? vencimiento contabilización establecer un rango de fechas me permite seleccionar para todos los escenarios que tengo generados cambiar la vista del informe anual trimestral o mensual y los parámetros de los informes financieros que ya pues tenemos contexto ¿no? que cómo trabajan los informes financieros en sistema una vez que lo ejecuto también es posible no hacer esta visualización en mi caso el reporte está abierto a un nivel 5 entonces observo tanto las cuentas título como las cuentas activas ¿no? y veo aquí el comportamiento ¿no? nuevamente de lo presupuestado para mi cuenta contra el comparativo de lo real que son todas las contabilizaciones que tengo dentro del sistema me hace esa vista ¿no? del cálculo de la diferencia entre lo presupuestado contra las contabilizaciones y me muestra también un porcentaje ¿no? de esta desviación de la misma manera como los otros informes se puede exportar Excel a PDF y tengo aquí la vista preliminar ¿no? del informe estándar del sistema también lo puedo imprimir y analizar con mayor detenimiento la información que me está arrojando este informe adicionalmente hay otro informe que no está contenido en la carpeta de presupuestos pero aparece igual en el módulo de finanzas el apartado contabilidad de costos y tenemos el informe de presupuesto contra contabilidad de costos entonces observamos cuentas contables con el centro de costo definido previamente y permite hacer un comparativo al igual que los otros de cómo va el monto real y la diferencia entre lo presupuestado entonces voy a regresar a mi sistema esta vez me voy a dirigir al apartado contabilidad de costos dentro del módulo de finanzas y tengo aquí el informe de presupuesto contra contabilidad de costos aquí la ventana es un poquito distinta a las que vimos previamente con menos criterios de selección tenemos aquí en el caso de manejar dimensiones pues bueno la posibilidad de elegir algún departamento por línea de negocio o zona depende del detalle de lo que haya ingresado al momento de habilitar la contabilidad de costos tenemos aquí el escenario del presupuesto trabajaremos el informe con el escenario principal podemos seleccionar nuestras distintas fechas de contabilización de vencimiento y un rango de fechas específicos también es posible excluir algunos asientos se puede cambiar el nivel de cuentas al igual que los otros para tener el detalle de las cuentas activas que conforman este informe y podemos también visualizar los montos ya sea en moneda local en moneda del sistema moneda extranjera si es que llevamos la contabilización de esta manera y al ejecutar el informe esto es lo que estaríamos visualizando ¿de acuerdo? entonces no a todas mis cuentas contables les definí centros de costo aquí me trae únicamente lo que trabajé previamente y en el caso de tener contabilizaciones ¿no? entonces por ejemplo ahí tenemos un par de movimientos ¿no? de la cuenta de gastos con la que estuvimos trabajando aquí ya excedió ¿no? por mucho el importe que teníamos definido nos trae el comparativo del porcentaje en moneda local y pues se visualiza también ¿no? el área de el centro de costos que definimos previamente nos está arrojando también esta diferencia contra lo presupuestado por ejemplo si tuviéramos más de un centro de costo pues aquí lo veríamos en función ¿no? de las contabilizaciones que llevemos en el sistema es posible ocupar los botones de desplegar o de comprimir como para abrir y cerrar ¿no? las líneas y el detalle de este informe y al igual que los otros reportes de sistema lo mismo ¿no? se puede imprimir exportar un excel exportar un pdf para hacerlo más manejable y bueno vamos a pasar ahora una vez ya dejando la parte de los informes revisaremos ahora las plantillas para presupuesto y bueno generalmente las plantillas están ubicadas en esta ruta aquí está en program files porque mi instalación de SAP es a 64 bits ¿de acuerdo? si ustedes tienen instalado su cliente de SAP a 32 pues la única diferencia es que será program files x86 ¿no? y de ahí mismas carpetas SAP data transfer etcétera esto lo vamos a visualizar cuando tengamos ya instalado previamente el data transfer si no lo tenemos pues bueno podemos encontrar el ejecutable dentro de la carpeta del parche de la versión que coincida con la que tenemos en nuestro ambiente productivo y una vez que lo instalemos pues ya estará habilitada esta carpeta tenemos por aquí unos ejemplos previamente llenados que nos da por defecto el sistema y nos puede servir como plantilla base para trabajar con nuestra información para presupuesto básicamente tenemos tres plantillas ¿no? la primera de ellas es la cabecera este es el nombre de la cabecera es el nombre de la tabla de los presupuestos y en este en esta plantilla que es un documento en Excel tenemos lo siguiente la columna de numerador pues es el número de la partida que estamos ingresando tenemos también la columna del débito entonces aquí estaremos colocando el monto de nuestra partida o lo que se estará asignando a nuestra cuenta contable tenemos la columna del código interno del método de distribución del presupuesto para el ejercicio práctico que realizaremos el código es uno que básicamente es el método de distribución igual el que teníamos por defecto en la ventana de definición del presupuesto la columna del código de cuenta contable aquí hay que especificar el código interno de la cuenta y una observación en mi base de datos demo yo no tengo un catálogo segmentado entonces es un poquito más sencillo colocar este código porque es tal cual el código que tengo dado de alta en mi catálogo de cuentas pero si yo manejara la segmentación de cuentas no es el código que se visualiza en el plan de cuentas hay que por ahí hacer una consulta a la tabla o ACT para obtener este código que es básicamente un código SIS y cambio por ahí el número es un poquito más largo y ese será el código de nuestra cuenta entonces es necesario al trabajar con plantillas que tengan que ver con cuentas contables primero identificar si nuestro catálogo es segmentado o no para poder colocar el valor correcto y pues minimizar de cierta manera los errores que tengamos o pudiéramos presentar en la carga de información y bueno la última columna del escenario se refiere al número interno del presupuesto de qué manera podríamos conocer el número de escenario de presupuesto pues bueno también hacer una consulta a la tabla escenarios de presupuesto la tabla es la que muestro en pantalla y básicamente aquí encontramos que el código de escenario es el 14 y es el escenario o presupuesto escenario de presupuesto que yo di de alta para mis ejercicios corresponde a enero del 2020 21 entonces obtengo este valor y ese es el que estaré ingresando en mi plantilla una vez que ya llené la parte de la cabecera lo que sigue son las líneas de mi documento entonces aquí básicamente trabajé con tres columnas la cual el parent key va relacionado al numerador con el que está la cabecera entonces aquí solo voy a trabajar con dos cuentas en mis plantillas entonces repetí el numerador para la cuenta que estaré trabajando también es necesario identificar o indicar un line que es el número de partida siempre comenzando por cero para la cuenta que tengo o que estoy ingresando el monto del presupuesto y finalmente tengo aquí la asignación por ejemplo para mi primer cuenta quiero que de enero a junio el monto que tenga definido pues el tope sea 500 pero para el resto de los meses del año el tope de presupuesto asignado va a ser 1500 ese monto como pueden observar es el puro dato numérico aquí a diferencia de hacerlo por ejemplo en la funcionalidad de copiar y pegar del excel aquí es puro dato numérico no tengo el código de moneda en este campo no estoy agregando comas ni decimal bueno a menos que no sea un número entero pero no tengo nada más entonces también es importante esta observación a la hora que estén trabajando con sus plantillas en excel y bueno si fuera el caso que a estas plantillas que estoy trabajando requiera asignarle centros de costo a estas dos cuentas puedo hacerlo con la tercera plantilla que se refiere a contabilidad de costos líneas yo trabajé con cuatro columnas las cuales son las siguientes nuevamente tengo un identificador que es el paren key y este es el número de partida que está ligado a la línea de mi archivo de cabecera ¿no? de esta manera va a identificar que la primera cuenta que voy a estar trabajando corresponde a la línea 1 de la cabecera ¿no? y así se va sucesivamente el line nuevamente es el número de partida comenzando por cero después voy a indicar el código de la norma de reparto tal cual lo tenga dado de altensap si lo tengo con un guión bajo como el del ejemplo ese es el nombre que voy a estar indicando en el caso que ocupe dimensiones pues bueno colocar el código de la dimensión aquí básicamente es 1 que corresponde a mi centro de costos y estaré especificando el monto de presupuesto asignado a esta norma de reparto entonces con estas tres plantillas estaré trabajando en el ejercicio de la carga de información vía data transfer y a continuación el ejercicio aquí por ejemplo ya me firmé a mi data transfer tengo este ya la conexión hacia la base de datos voy a seleccionar la opción de transaccional porque estoy agregando importes a mi escenario de presupuesto como voy a añadir nueva información dejo activa la primera opción posteriormente en el siguiente paso voy a buscar mi objeto que en este caso es finanzas y hablamos de presupuesto usualmente yo trabajo con los archivos txt delimitado por tabuladores hay otros formatos observamos que bueno el primer paso es tener ya definido o seleccionado este formato de la plantilla aquí básicamente lo que estoy haciendo es seleccionar en el orden que trabajé la plantilla primero la cabecera luego las líneas y luego la plantilla para mi centro de costos si no requiero definir centro de costo o asignarlo pues entonces nada más trabajo con las dos primeras y omito la tercera de acuerdo aquí en el ejercicio estoy ingresando las tres en esta ventana podríamos consultar la fuente para validar que estemos seleccionando nuestros archivos que trabajamos previamente y que todo empate con las columnas de nuestras plantillas una vez que llegamos a este paso en mi caso voy a colocar aquí que ignore los errores y que siga procesando todos los registros que sean válidos y clic en siguiente aquí me da un resumen de lo que voy a estar subiendo vía data transfer clic en el botón importar y el proceso finaliza fue muy muy rápido porque estoy trabajando con dos registros de ejemplo dos cuentas contables entonces aquí ya me añadió la información a mi base de datos y ahora vamos a ver cómo se visualiza en SAP estoy en la ventana definición del escenario de presupuestos solo tengo seleccionada la cuenta de gastos para hacer más ágil la revisión y si alcanzan a notar tengo ahí ya las dos cuentas que actualicé por data transfer el método fue manual por la carga que realicé por ahí recordarán por ejemplo que los primeros meses del año tenía definido un importe y los siguientes meses otro importe ahí ya está mi importe total de los 12.000 como pueden ver solo puse el número en la plantilla pero ya en el sistema lo estoy viendo con el mismo formato de las comas el código de la moneda veo que me hizo la asignación del centro de costo como solo coloqué uno pues es el mismo importe en ambos casos distintos centros de costo para el caso de la cuenta de mantenimiento el centro de costo de desarrollo y por ejemplo si abro los detalles de la cuenta pues aquí estoy viendo la asignación que hizo del monto a todos los meses y en la cuenta de mantenimiento veo lo que les mostraba previamente en la plantilla para los primeros meses el top es 500 para los siguientes 1,500 hasta complementar mis 12,000 ¿de acuerdo? este es el resultado que estaría viendo después de cargar la plantilla vía data transfer y bueno les comparto también algunas sugerencias para la carga por data transfer como ya se los comentaba colocar únicamente valores numéricos sin coma sin el código de moneda y demás para eso están las distintas columnas dependiendo si es un monto local pues se coloca en la columna que les mostré si es un monto de moneda extranjera quizás dólares o sea solo coloco el valor numérico y el sistema ya me reconoce la moneda que debería de ser sugerencias trabajar el archivo en una hoja de excel y posteriormente guardarlo como un archivo delimitado por tabulaciones o txt realizar también las cargas en una base de datos test que sea una copia de la productiva pues para asegurarnos de contar con un respaldo actualizado con nuestra información que nuestros centros de costo los códigos estén dados de alta anteriormente que nuestras cuentas sean relevantes para presupuesto o sea toda la parametrización inicial y las consideraciones validarlo de manera previa para que nuestra carga por data transfer sea lo más transparente posible o minimizar los errores y les compartiré también esta nota de SAP donde habla justamente de cómo importar escenarios de presupuesto a través de data transfer por aquí te da unos tips todo lo que yo les platiqué y les mostré de a ver en esta columna empieza en cero y en esta columna debe ir el código del método de distribución todo esto viene contenido en la nota y da los distintos pasos si estamos trabajando con la definición de nuevos montos o si estamos actualizando montos que ya existen entonces todo viene en esta nota que les estaré compartiendo junto con la presentación y y como información de referencia pues bueno está también esta otra nota de SAP que también da distintas sugerencias si en el trabajo de nuestro día a día con presupuestos tuviéramos algún error podemos apoyarnos de este material complementario y el enlace de la ayuda en línea es la ayuda para la versión de SAP en este caso toda la la webinar fue trabajada en un ambiente con versión 10 pero bueno en la ayuda en línea ustedes pueden seleccionar el versionamiento que corresponda a su ambiente productivo y de esta misma manera consultar la información y bueno aquí tenemos un breve resumen de lo que revisamos en la sesión entonces con base en esto pues ahora será posible gestionar el presupuesto anual o mensualmente donde básicamente comentamos que el presupuesto anual la desviación de la previsión se calcula en relación con el saldo real de la cuenta de mayor para el ejercicio actual y para el presupuesto mensual el sistema distribuye el importe para cada cuenta de mayor en los meses del año no es la diferencia entre parametrizarlo de una u otra manera la verificación de la desviación del presupuesto cuando es mensual se realiza en relación a este importe que vimos en la ventana de presupuestos también también será posible definir importes de presupuesto para el escenario estándar y los escenarios comparativos optimista pesimista o algún otro que se requiera ingresar será posible verificar en la operación del día a día que la desviación del presupuesto se comprueba únicamente contra el presupuesto principal que son los mensajes que vimos advertencia o bloqueo y también será posible generar y comparar escenarios optimistas y pesimistas del presupuesto con fines informativos y de análisis y bueno hasta aquí llega la presentación entonces abrimos el panel de dudas y preguntas por favor y bueno si ya no hay más dudas o preguntas agradezco mucho su participación su asistencia y su tiempo brindado para para este webinar que tengan muy buen día y gracias a todos gracias y hasta pronto